No te trato de alegar por alegar, yo soy bien enemiga de hacer montajes en televisión, de hacer como cuestiones superficiales, raras, porque para eso voy y me empeloto en la plaza de armas y me hago famosa, pero no se trata de eso. No lo has considerado eso. No, no lo he considerado eso como posibilidad, no me ha sido necesario hasta aquí afortunadamente.